¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de este gran, gran juego llamado Hellblade Senua's Sacrifice. Bueno, quedamos aquí mismo donde lo dejamos en el capítulo anterior, en las puertas de Hell. Ya derrotamos a tres subjefes, por decirlo así, y bueno, ya estamos en las puertas de Hell, así que supongo que ya estamos entrando a lo que es el último tramo. Así que, bueno, no quiero decir más, vamos para allá. ¡Okey! ¡Qué salón más bonito! Siento que algo muy malo va a pasar. Me están diciendo mucho que me detenga. Bonito el salón, güey. No, 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 no. No, 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 no. We only have each other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Listen to me, not to them. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que acabo de pasar fue una oportunidad desperdiciada, o sea, hubiese sido muy bueno ver una pelea entre Zenoas, es una guerrera, una gran guerrera, hubiese estado bueno una pelea para definir si ganaba su lado sin miedo o su lado con miedo. ¡Qué oportunidad me ha desperdiciado por la crista! ¡Suscríbete al canal! Mami... No se ve así... ¡Suscríbete, Señor! ¡Suscríbete, Señor! ¿Ves eso, Señor? ¿Ves eso? ¿Ves la ciencia? ¿Ves la ciencia? ¿Ves la ciencia? ¡Suscríbete y dolor! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay nada conmigo! ¡The達as salvaron tu madre! ¡O través de mi mano! ¡Crees que tu usaste! ¡Sojiel! ¡Suscríbete! ¡Fíjate de lasguas y las viernes! ¡Maldita! ¿Una la againina? ¡Por qué?! Es lo que acontece cuando escuchas las voces del mundo. They crawl into your soul and rot you from the inside Defy the gods like your mother and the darkness will come for you too Do you understand, son? I do understand You cursed me with your own madness I was just a child You created this darkness You created this darkness so you could hide behind it Only suffering brings salvation It is the way of the gods It was all a lie You are a lie She didn't defy the gods She defied you And so you killed her You didn't pray to the gods You prayed to your mother Your mother who was too weak to fight the darkness and abandon you You tortured her You killed her You worked hard Those rituals, the years of isolation The pain that still haunts you It was the only way to fight the curse within you You are a liar The darkness is inciting and it will destroy you You are a liar No, Sonoma The darkness is here You can't wish it away And it will watch as you draw the last dying dust I won't let you kill me Ja, go, Sonoma Ja, go, Sonoma Let's find you Mu'an con más facilidad Sí ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! ¡Cof! ¡Vamos a ver! Oh, maldición, no lo vi Oh, maldición, no lo vi I can see through your darkness You're a liar and a murderer And if you really are, Hela, then I have a sword here that can kill a god Look at you Run forward, move backwards to run on your knees for the past You're making a mistake searching for being The same mistake that killed him in the first place I'm trying to save you from yourself You still believe it is a lie The plague of darkness The butchering of the air by the northmen You saw it yourself You told everyone I was cursed They believed you I believed you Tell me, Senua Where is Dillion's soul if the darkness is alive? I'll save you He's here I know he's here Dillion, I know you're here Hold on I'll find you I'll find you Hold on Ah, yeah Oye, oye, oye ¿En serio, no? Esta parte me está gustando mucho Oh, maldito 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 ¡Ah! 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 Oh... If you were alive... And there's nothing else... Then you never took him for a die... What tad here... And I can't seem to her yet.... No, 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 no. You're not a lie, but you're a liar. You called into me to confuse me and deceive me. But I know he's here. I know you have him. I'll give you my life. That's what you want, isn't it? My soul. Take it. I'll be a slave for you. I'll fight with you at Ragnarok. I'll be a slave. ¡Suscríbete! 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 En serio le decía es un dios En serio le decía Es un dios En serio le decía Es un dios En serio le decía Insisto que buen diseño de gelo Perdón de Gela No 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 Al fin lo dejó ir Dejó ir a Dillion En serio Es un dios Es un dios En serio En serio En serio En serio Es un dios En serio 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 En serio